El fuerte verano que azota a la región desde hace varios meses tiene al borde de un racionamiento de agua a nuestro municipio. Así lo ha dado a conocer la coordinadora de Acuavalle para esta zona, Margarita López. La funcionaria ha hecho claridad sobre la falta de socialización del decreto emitido por la Alcaldía, en el que se estipulan multas que alcanzan los 200 salarios mínimos diarios vigentes para aquellas personas o empresas que hagan mal uso del recurso hídrico. De no tomarse medidas adecuadas, incluso durante el Festival Bandola eventualmente se podría programar el corte del servicio por sectores. Nosotros hemos venido haciendo un uso muy adecuado y programado del recurso disponible, pero ya nuestras fuentes se han venido también afectando notoriamente, a tal punto que ya nosotros estamos utilizando el plan de contingencia que tenemos y estamos bombeando agua para poder suministrarle el agua al municipio de Ceviche. La Administración Municipal se ha vinculado con el decreto 116, le estamos pidiendo a nuestro alcalde que haya también una socialización de este decreto a la comunidad, porque el decreto está prohibiendo el lavado de calles, de andenes, el riego de cultivos, el lavado de vehículos, de motos y vemos cómo se continúa lavando calles, se continúa lavando ante jardines, los andenes, los vehículos se continúan lavando. Gracias al plan de contingencia establecido por la entidad, se ha podido garantizar el abastecimiento a cada hogar de la ciudad. Sin embargo, de extenderse la ola de calor o por falta de conciencia de la comunidad, el racionamiento sería inminente. A pesar de que los caudales han caído muchísimo, como le digo, estamos utilizando el plan de contingencia y hasta ahora nos hemos mantenido en una cobertura y permanencia del servicio las 24 horas del día. Pero de continuar así el intenso verano y de no hacer un uso suficiente del servicio, pues nos veríamos abocados a racionamientos que programaríamos por sectores, de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de nuestras fuentes hídricas y también de acuerdo al uso que se esté dando. Debemos ser conscientes de que gota a gota el agua se agota y que si no la ahorramos, terminaremos pagando las consecuencias.